los viernes de 6 y media 7 rincón de jugones está en candil radio en cada programa se informará sobre novedades del mundo de los juegos de mesa mediante reseñas noticias y jornadas te gustan los juegos de mesa y el mundo lúdico pues cada viernes de 6 y media a 7 tienes una cita con diego navarro y antonio jesús garrido para rincón de jugones sintonizanos en el 107.3 de la fm y en candil radio puntocom buenas jugones buenas jugones una vez más estamos aquí en candil radio emisora municipal de huércal de almería y como siempre me acompaña el primero de a bordo antonio buenas jugones y diego un servidor vamos a hablaros de toda la actualidad lúdica y hoy vamos a hacer el programa vamos a variarlo un poquito antonio o sea vamos a hacer la primero la entrevista que tenemos al otro lado del teléfono a josé maría ayúd en la segunda parte del programa vamos a hablar de las noticias de la actualidad lúdica y por último vamos a recomendar un juego que he probado este fin de semana en las hispania wargames que dices tú pues hijo juego tiene ya mucho más con las digo vas con las bueno sin más arrancamos bueno pues como iba diciendo esta tarde nos acompaña josep maría ayúd buenas tardes hola buenas tardes bueno pues para quien no conozca a josé maría en este caso es que aquí en almería no 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 controlamos en casa de mis padres soy josé maría que no hay problema mucho más cómodo y mucho más tranquilo y con mis hermanos soy josé maría que no vale vale es que hablaba con antonio fuera de micrófono como le digo josep y hemos llegado yo con que sepa que me habláis a mí ya tengo suficiente bueno pues josé maría es el que el autor del juego cuco kiko estrenanido que lo hemos hablado en varios programas en la sección de noticias cuando salió el juego y finalmente ha ganado un premio en francia el pasado mes no de del mejor juego cuéntanos un poco el juego lo lo diseñé con víctor bautista y roca que es un amigo mío de toda la vida que también es autor de juegos y hemos hecho unos cuantos juntos y este juego lo lo firmamos con java la editorial alemana hace un par de años tardaron un par de años en sacarlo porque había mucho mucho componente raro esta es la verdad sí pero una vez ha salido ha tirado muy bien y ha gustado mucho y bueno fue seleccionado como uno de los nominados para el outdoor infantil que es el mejor juego del año en francia bueno a ver nosotros hemos hablado ya de este juego tanto en la sección de noticias el juego trata un poco de creo que de dos a cuatro jugadores puede ser no y hay que si un juego de habilidad en el cual pues tenemos que poniendo construyendo el nido no bueno cuéntanos cuéntanos tú de qué trata el juego bueno en principio es como como un lapicero la caja de su la caja es un cilindro de lata que es muy chula y entonces se juega sobre una de las partes que hay unos palitos como de micado por entendernos y si cada jugador tiene unos cuantos huevos de plástico que ha de colocar en el nido lo que pasa es que al principio el nido no existe entonces por turno se van sacando palitos se van cruzando siguiendo unas reglas muy sencillas y cuando sacas un palito con las dos puntas del mismo color puedes intentar poner un huevo en equilibrio en el nido si se queda estupendo ya te queda uno menos que se cae pues tienes que cogerlo otra vez o cogerle a otro jugador si es que ha caído dentro de la lata la gracia del tema es que tú te has de quedar vas a poner todos tus huevos en el nido porque luego ganará quien ponga el cuco pero el cuco sólo lo puedes poner si no te quedan huevos o sea que primero se va construyendo el nido vas poniendo los huevos y cuando ya no te queda nada pones el cuco que se aguanta estupendo has ganado quien se cae un huevo se cae un palito se cae un cuco pues otra ronda antes de intentarlo no es un juego para ti dios totalmente totalmente no porque con tu con tu con tu tembleque el parkinson tienes que verlo jugando a cualquier ejemplo en plan riffraff o a bintietones cualquiera de esos que es que es una risa risa segura y bueno cuéntanos un poco la experiencia de haber vivido en la feria el premio no sé si te lo esperaba si no te lo esperaba mira la verdad es que fuimos para allá victor y yo y íbamos con esperanzas no voy a decir cero pero pero muy muy poquitos porque habían sido tres nominados uno era ni move desde jacob que no nos parece un juego muy novedoso estaba bien estaba muy bien pero no es pero es que el otro era el stone ash juniors que había ganado el kinder spiel sabes entonces cómo íbamos pues básicamente íbamos a disfrutar y vamos a subir en la ceremonia suben los autores de los juegos nominados y dicen unas palabras lo bajas y al final se dicen los ganadores de cada de cada categoría de tres categorías el asdor general el asdor infantil y el asdor experto y entonces bueno íbamos ahí a subir hablar verdad muchas gracias bajar y aplaudir a stone edge cuando ganara no básicamente y nada hicimos subimos dimos un discursito así como muy muy sentido y muy muy agradecidos bajamos y entonces bueno cuando acabó todo el la presidenta del jurado empezó a hablar que había habido un juego que les había encantado que tenía un toque poético que era muy sutil entonces el víctor me decía están hablando del nuestro están hablando del nuestro porque él entiende francés yo no tengo idea yo todavía le estaba diciendo ni de coña tío de que vas que sí que sí que se oyó por el altavoz y con el cucú y bueno ya está y bueno aplausos abrazos fiesta pues fue un subidón un subidón porque nuestras esperanzas eran pero coma y no sé si pero coma negativo menos más que no fue un lalalán te imaginas que subían el premisano que es palestón de júnior nos llegan a hacer un lalalán y decimos ves como no hombre es lo que pensábamos pero y es un premio tras de otro no josé maría porque en córdoba también tuviste tu premio no hay sí sí hoy estoy en racha es que aún no parás qué premio fue el que te dieron en córdoba en córdoba me dieron el premio al autor del juego español del año es un premio que da la asociación jugamos todos sí al autor del juego diseñado en españa y publicado en españa que les gusta más que fue por capitán flin no hay sí claro tengo que decir sí claro capitán flin editado por viragín es verdad sí sí estábamos allí en directo cuando subiste con tu camisa guay 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 pues ya me viste eso eso quería preguntarte yo ese estilo de ropa o sea es personal o es una apuesta cuéntanos no esto son camisas de son camisas de la marca es igual que que cada equis años sacan una que es algo así es bueno cada año sacan alguna o sea que últimamente no gustan mucho mira que es fondo negro y lunares de colores no flores o tienen de esto pues me compré una que me gustó mucho hace muchos años y era la que llegaba y a partir de ahí pues cada año me la fui comprando la que salía porque me gusta me gustan los colores y me gusta el efecto y hoy es a veces lo que pasa ahora mucha gente se cree que tengo solo una jolín y tengo siete es que me acuerdo yo cuando viva el prudio mira va con la camisa que llevo en la foto de twitter digo seguro que es su camisa como ya no se para josé maría de su camisa eso quería llegar yo antonio claro cuando ya uno gana premio y tal al final esa ropa como que dice hubo que con esta ropa con esta camisa gané tal premio no y no sé si vamos por ahí no 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 así que sí que es verdad que la que llevé es la que más me gusta de todas y entonces cuando claro ahí había un auditorio 1200 personas pues yo me voy a poner la que me gusta luego llevaba una diferente para cada día del del festival pero oye que yo sin pensarlo mucho se ha convertido ahí en la marca de la casa no puedes imaginar la gente que en una feria me dice oye tú hostia que guay tal te he reconocido por la camisa o es que es exactamente el símbolo de la camisa multicolor totalmente la marca de la casa bueno pues ya viendo que ya has conseguido un premio aquí allí en francia tienes otros proyectos otros juegos y a corto plazo que diga bueno voy a sacar ya tal juego y chicos mira ahora va a salir pronto va a salir un juego de castellers que es de las fuerzas humanas estas tradicionales de cataluña que lo diseñe con dani gómez y que es mi socio aquí en idea lúdica y lo va a publicar de vivir va a salir prontito prontito porque está todo hecho y además lo ha ilustrado al dar montéis que estoy muy contento porque es un dibujante que me gusta mucho y luego ahora estamos enviando todos los prototipos y todos los juegos que presentamos en nubbenberg y en cannes porque también claro al ganar el premio después ibas por el festival y la gente te paraba hola mira oye claro con la camisa con la camisa ¿dónde está allí ves aquella camisa que se mueve? oye felicidades mira soy de tal editorial y tendrías algo para enseñar y tal o sea que es divertido porque el premio te abre puertas ¿no? cuando empezaste a sacar tu primer juego ahora has visto un cambio de interés en esas editoriales sí 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 claro o sea dicen que lo difícil es publicar el primero si el primero es muy difícil de publicar el segundo casi no sé si tanto o más porque bueno sabes a veces tienes tu trabajo trabajándolo tres cuatro años y aquello es una maravilla pero después ya no das para más o sea ya ya pero pero a base de insistir a base de buenas caras a base de estar siempre ahí de sacar ideas pues claro vas dando un cambio y luego llegan premios entonces aún todavía más creo que es lógico porque es un sector que no no hay referencias o sea esto no es ingeniería que la máquina funciona o no funciona sí un poco el reconocimiento te lo dan los demás sí exactamente y es un reconocimiento muy grande al final el público el que juega al juego y el soberano ¿no? exacto me surgía la duda cuando decías que ilustraba este juego que me has comentado antes el que va a sacar Casteller exactamente a la hora de buscar ilustrador lo busca normalmente lo busca el autor lo busca la editorial o cómo va esto normalmente es la editorial las editoriales tienen sus propios equipos de diseño o conocen gente o tienen gente con la que trabajan habitualmente esto también pasa con los autores cada editorial es un círculo más o menos es una comunidad pero en el caso de Montaig a mí me hacía ilusión y lo estuve hablando con él lo estuve persiguiendo por Twitter y sí sí le gustó la idea se interesó y lo ilustró él cosa de la que me alegro mucho porque la verdad es que ha quedado muy muy bonito bueno pues tenemos muchas ganas de ver ese juego a ver si lo vemos pronto y lo probamos por ir terminando un poco la entrevista ¿tienes pensado asistir a algún evento o jornada en este año próximamente? a ver normalmente no falto nunca al festival de Cannes a la feria de Nuremberg al festival de Córdoba y a la feria de ESL a el Dow y a Granolleros y a partir de aquí como dicen por ahí lo que surja pues para mí tampoco le quedan muchas si no muchos fines de semana no quedan pues ya no te dan las cuentas pues muy bien pues ya sabéis que si queréis ver a a José María Ayubé a todos estos eventos no se los suele perder y luego a otro que a lo mejor si le sobra tiempo va claro porque te dicen oye mira que montamos esto y te pilla cerca o ves a un colegas o tal y dices vendrás y dices pues claro tú para estar en casa voy para allá la suerte que tiene que las Dow se hagan allí en Barcelona si también voy yo todos los años ahí 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 a nosotros nos pilla bastante lejos las Dow y yo por lo menos yo todavía no he ido pero algún año me gustaría ir yo sí he ido yo he ido a ese bueno y este año voy yo también sigo ganando bueno para ir terminando ya sí José María te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todo el que pasa por aquí por Rincón de Jugones y es ¿cuál es tu juego favorito? pues mira no voy a decir ninguna gran super novedad porque a mí me gustan mucho los juegos que sirven para que la gente saque cosas de dentro ¿sabes? para que el jugador sea parte del juego entonces yo creo que mi juego favorito es el Time Cup no puedo con él o sea me peto me encanta jugarlo y saber lo que opina cada uno porque sin querer lo explicas lo que opina cada uno de los personajes y la dinámica que se crea pero el Time Cup porque hay un montón de modalidades en general cualquier Time Cup en este sentido vi uno en Cannes que había probado el prototipo con el editor no sé cómo se llamará aquí que se llama Profiler que también es de adivinar personajes pero es de adivinar personajes sobre preguntas hechas por ejemplo hay cinco personajes en la mesa y hay dos preguntas ¿cómo montaría un mueble de Ikea? ¿y se comería la última cereza de una tarta? y entonces tú has de responder sobre esas dos preguntas para que adivinen cuál de los cinco personajes es por ejemplo ¿sabes? y este estoy esperando que salga porque es que me lo voy a comprar así que toque el mostrado no llega ni a tocar como lo cojo todo mi dinero sale corriendo como que es de Cocktail Game supongo que lo sacarás modé es lo lógico seguramente bueno pues nada queremos darte las gracias por haber estado esta tarde aquí y que sigue ganando muchos premios y dando a conocer que España también sabe hacer juegos y que tiene nombre de ganar juegos ahí estamos sí, sí, sí ahí estamos muchas gracias a vosotros por ofrecerme la posibilidad de participar y supongo que en una feria o en otra nos encontraremos sí, seguramente en Córdoba o en Essen allí nos veremos ah, estupendo bueno pues un abrazo muy fuerte un abrazo José Manuel hasta luego chao noticias noticias ¿qué te pasa con la serpiente? no, digo que tienes por ahí que te pongo un parchecillo que pierdes aire bueno, vamos a ver Antonio ¿tú te acuerdas de un juego que hablamos hace tiempo de una campaña? qué malo eres voy a ponerte así la pantalla para que no lo veas no sé no, estoy viendo la pantalla era por tralear un rato ¿tú te acuerdas de un juego? empiezo de nuevo ¿tú te acuerdas de un juego que anunciábamos y hablábamos con sus autores que salía en campaña de Kickstarter que se llamaba Hell Racing Dante's Adventure el de la Divina Comedia exactamente que no llegó a financiarse no llegó al mínimo al que pedían y pues cerraron la campaña y estos chicos ahora pues han vuelto a retomarlo ¿no me escuchas? ¿Antonio? ¿tienes algún problema? vale, sí Antonio con los signos es que me vuelve loco te habéis que inventar un código sí, sí o una pizarra blanca uy, mira, sería genial vamos a hacer pues sí el juego lo van a volver a a intentarlo en campaña de Kickstarter el juego era de 2 a 4 jugadores con partidas de 45 a 60 minutos la campaña era salió el año pasado en octubre estábamos en en Córdoba pues sí, fue hace nada sí, estábamos en Córdoba y nada lo apoyaron solo 107 jugadores Patreon Patreon, sí exactamente y pero no fue lo suficiente que ellos querían 17.000 dólares así que a finales de abril principios de mayo volverán a intentarlo esta vez en Verkami en otra plataforma a ver si lo consiguen no es que me he quedado pensando yo en mis cosas sí venga, tígale vamos a hablar de Maldito Games vale qué raro porque todas las semanas llevamos hablando de Maldito Games al final nos va a doler los bolsillos por su culpa está on fire es que de unas cosas y otras la semana pasada hablamos de que van a sacar en el año del dragón décimo aniversario y esta semana hace tiempo también hablamos de otro juego en Legacy que se llama Charterstone en el que tenemos que crear una ciudad que vaya evolucionando a medida de lo que hiciésemos en el tablero recuerda al SimCity y que una vez que hubiésemos terminado el juego ese tablero ya hecho lo íbamos a usar para seguir jugando al juego pues bien Maldito Games pues ha dicho pues venga como lo damos bastante con sacarte estos juegos y que la gente se gaste el dinero en mi juego voy a sacar también Charterstone y lo vamos a tener finalmente en español de hecho casi todos los juegos Legacy que están saliendo están en español es verdad menos el tren raya que malo eres hay un Legacy que es un tren raya por favor una campaña de Kickstarter no lo vayas a poder comprar por eso es en Estados Unidos por meter un Kickstarter porque hay un tren raya Legacy y no es broma es cierto se llama Tic Tac Toe Legacy es decir me teo porque eso es es que es un despropósito vamos a hacer un Legacy sí pero es que solo se me ocurre el tren raya pues ya está el tren raya de Legacy y que los círculos sean portales que invoquen bichos no es broma en serio miradlo porque pero bueno volviendo a Charterstone un juego que a mi me llama muchísimo la atención quiero saber su precio porque los Legacy ya sabemos que los Legacy hay Legacy que venís con la navajilla para atracarnos pero bueno como un juego que una vez que lo juegue sí puede seguir jugándolo me llama mucho la atención y vamos yo estoy deseando que salga más más info yo lo que tenemos que terminar de pasarnos tenemos que empezar el Seafall el Seafall tenemos que empezar lo que es distinto exactamente porque claro juegos de Legacy ahora mismo hay ya varios o sea Pandemic estamos hablando de Pandemic Legacy Rix Legacy Time Stories pero el Time Stories también es un Legacy o sea es un juego que es un juego narrativo más que un Legacy vale es narrativo Legacy legativo legativo exactamente y luego pues tenemos el Charterstone este el Tren Raya Legacy en serio que es genial que rabia que no lo traigan a España de verdad que me lo pedían todo todo son de la y bueno yo voy a decir un montón de juegos que trae Mercurio para este 2017 madre mía así que Antonio vamos a vamos a hablar un poquito de estos juegos voy a jugarlos yo que lo sepa totalmente de acuerdo porque ahora Mercurio está colaborando con nosotros con los talleres de Afin está colaborando con nosotros y nos manda muchas casitas genial pues entonces ya sabéis todos los que sigáis el Rincón de Jugones el canal de YouTube si queréis algún juego de estos que vamos a nombrar de Mercurio pues nada más que lo decís nosotros lo reseñamos sin ningún problema ya que Antonio tiene disponible todos los no sonríes tanto Antonio que se te escucha bueno ¿cómo? que si sonríes se te escucha bueno por ejemplo uno de los juegos ¿por qué te ríes? porque no sé bueno ¿suena bien mi sonrisa? sí claro que sí es Halligalli Party Halligalli Party es un juego de dos a cuatro jugadores y tenemos en el centro de la mesa un timbre y pues es un juego de habilidad un juego divertido en el que tenemos que es que no juego nunca sí de hecho tenemos Halligalli en los talleres pero no entiendo por qué ahora es un party es decir antes también era un party es decir son muchas personas y tienes que ir con tu frutita y tocando la campana exactamente pero es que van a hacer una edición limitada del juego por el 25 aniversario de Halligalli ah visto si ya es un party de por sí vale otro juego se llama Clack ¿vale? es un juego el juego es provisional el nombre o sea que todavía no se sabe y es un juego de dos a seis jugadores en la cual los jugadores tienen que lanzar dados cuyos símbolos se corresponden con los 36 discos con una mano tendrás que aplicar los discos que le cuentan la combinación marcada y el ganador va a ser el que haya creado la pila de discos más alta al final de la partida o sea ¿qué te parece? pues también de habilidad no te he entendido nada pero bueno parece interesante vamos a ver Antonio vamos a ver tú tienes unos dados tira los dados y en función de los símbolos que te salen los dados porque tú no has dicho antes lo de los dados sí sí lo he dicho sí sí lo has dicho entonces no estoy atento bueno pues eso tienes unos dados con esos dados te salen unos símbolos y con esos símbolos va a coger una fichita esas fichitas las coloca en torre y el que tenga la torre más alta es el ganador sencillo mercurio bueno otro juego se llama déjà vu aquí tienes la portada se ve un ojo Antonio ¿qué te parece? muy siniestro el juego es de 2 a 6 jugadores y es un juego de cartas ¿vale? en la que ha aparecido un objeto por segunda vez tendremos que cogerlo antes que los demás o sea me recuerda un poco al ¿Fantasma? no al doje ese es que no sé cómo se llama ¿qué doje? el dobel el dodel eso dobel dodel pues similar bueno tenemos también manos serpentinas es que si no nos podemos tirar aquí el programa interdiciendo los juegos ¿no? pues sí ¿cuál es el último? mira aquí tenemos espirros antes de este había otro no hay más espirros era más no sé qué he visto uno de una caja muy bonita vale espérate el último ah ese lo tengo yo el matrioshka este lo tienes tú cuéntanos cómo es el matrioshka el matrioshka digamos que interpretamos a gente que está de coleccionismo entre estos los que conseguís matrioshka que son las muñecas rusas el mejor lote para conseguir que tener la colección más chachis de todas entonces vamos a ir subastando cartas que tenemos que a lo mejor que los demás con ese dinero vamos a ir cambiando y va comprando otras y la verdad es que está entretenido y bueno aquí estoy viendo más un escape room nuevo escape room el secreto del doctor gravely a ver si sube la dificultad el primero que sacaron fue muy sencillito yo no lo he probado todavía Antonio es que como lo hacemos no es muy fácil pues lo tengo yo se convierte en un reto de escape en vivo cuyos jugadores tratarán de escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo es 1913 y los participantes han sido invitados a una estancia gratuita en el reino de Foxcrest es allí donde el famoso doctor ha preparado los últimos tratamientos de spa y relajación sin embargo no todo será lo que parece así que esta edición en castellano se va a poner a la venta en septiembre pero bueno el primero lo tengo yo que podéis jugando si me lo piden yo tengo ganas de probar ese escape room y por último también lo he visto aquí el Rollercoaster Challenge que lo va a sacar también te lo he dicho cuando precisamente fuera de mi que veníamos hablando de ese juego y le he dicho si este juego es de los que saca Mercurio así que son más de pensar más de habilidad y fíjate ¿lo habías visto tú ya de antes? no, no este no este no lo había visto había visto la ristra de juego y digo bueno vamos a hablar un poquito de esos juegos precisamente veníamos hablando de que era un juego muy de Mercurio si es un juego en el que tenemos que coger como un objetivo tenemos distintas fichitas más que fichitas no son como juguetes y tenemos que ir preparando la atracción cuando hemos preparado esa atracción la montaña rusa la montaña rusa pondremos nuestro vagón arriba del todo y tiene que ir bajando pum 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 sin que se caiga y al final y hace el recorrido que no hice la tarjeta la verdad es que tiene buena pinta tiene buena pinta bueno pues esos son algunos juegos que va a sacar Mercurio este año 2017 y venga a hablaros de otro juego que va a hacer historia en kickstarter kickstarter como ya lo hizo por ejemplo te he visto atrapado no me sabes el nombre el año pasado el dark soul ese no es que no se cual me quiere hablar el monster no se que monster no me acuerdo monster kill el que consiguió muchos millones si que hablábamos en un programa death monster death monster 2.0 algo de eso que es rising sun rising sun es el nuevo juego de cool mini or not esperado en el japón feudal y como es de cool mini or not que sabemos que traen todos los juegos de cool mini or not miniaturitas exactamente que su propio nombre indica miniaturas que yo ya las he visto en el kickstarter y son increíbles es decir el nivel de detalle que llegan a tener esas miniaturas es impresionante y el tamaño de los monstruos épicos comparado con los samuráis y demás que se nota la diferencia es que es abisal el juego es increíble el juego consiste en que vamos a representar una facción de las distintas que hay que creo que eran la tortuga la carpa la libélula el bosque si hay distintas facciones cada una con sus miniaturas propias basadas en una en un tipo por ejemplo los del bosque creo que son nonis que son demonios japoneses las de la carpa son todas mujeres que están super chulas y con distintas acciones pues vamos a tener que conseguir que sea nuestra facción la que más prospere es decir el juego es impresionante es decir que el juego se ha financiado en 20 horas ¿no? ¿que 20 horas? en 20 minutos bueno ayer salió el martes a las 9 de la noche y el martes a las 12 ya estaba financiado es decir 3 horas bueno 3 horas que yo ya cuando lo vi ya estaba financiado no se cuantas horas llego a tardar es decir pero es que es un juego de cool million or not que se lleva anunciando desde hace mucho tiempo que ha creado mucho hype a la gente y que la gente no ha dudado vamos nada es impresionante Antonio como saben hacer las cosas los de cool million or not ¿no? si porque siempre siempre sus juegos lo petan exactamente siempre se llevan la palma consiguen hacer la publicidad que le hacen a sus juegos esa cosa que te entra de decir quiero verlo aunque sea porque claro no se había visto nada hasta ahora ni de tablero ni de miniatura nada es decir ha sido impresionante Rising Sun exactamente la verdad es que por lo poco que lleva claro esto se emite el viernes ya lo sabéis a ver lleva no lleva ni un día cuando estamos grabando nosotros esto y lleva un millón 500 mil dólares brutal vale es que es impresionante la cantidad no ha habido ni early bird siquiera simplemente son tu contribución de 100 dólares que son unos 95 94 euros y los gastos de envío que van a ser a España entre 15 y 20 euros bueno 20 euros si más o menos es que por 120 euros un poquito menos tiene el juego y la verdad es que merece muchísimo la pena porque con todos los stretch goals que tiene de miniatura es que es un juegazo es brutal bueno pues para los amantes de las miniaturas Rising Sun bueno esta tarde quiero recomendar un juego que bueno como he dicho al principio del programa estuve el fin de semana pasado en la España bueno vuelvo vuelvo a hablar en español pues si como iba diciendo el fin de semana pasado estuve en Málaga en las Hispania War Games y estuve hablando y jugando a muchos juegos Antonio y uno de ellos fue el juego que quiero recomendar esta semana no lo tenía no lo había jugado tenía muchas ganas de probarlo y ahí estaba a Sai la amiga de Freaky Guías que nos lo explicó muy amablemente y súper genial nos lo explicó para jugar una partida Alejandro de Hacenos de Juegos a Danny Jimbo de Solitario y aquí un servidor jugamos a ese juegazo que se llama Castle of Mad King Ludwig vale y en español es Los Castillos del Rey Loco exactamente Los Castillos del Rey Loco es un juego en el cual pues vamos a tener que ir comprando las diferentes estancias del castillo que el castillo puede tener tanto la zona de arriba como zonas de sótano que pues ahí vamos a tener las mazmorras y para bajar ahí necesitas poner una escalera y vamos a ir montando nuestro castillo en función de lo que vayamos comprando todos montamos el mismo castillo no cada uno el suyo no todo el mismo o la micro es que me lo llevo por delante y bueno al final vamos a conseguir puntos de victoria en función de unas losetas que salgan por mayoría por ejemplo el que tenga más losetas de 400 metros cuadrados las habitaciones pues gana 8 puntos o el que tenga más habitaciones redondas gana tantos puntos vale digamos que eso es lo más importante y luego conforme vamos a ir construyendo pues vamos a ir ganando puntos de victoria que podemos ir haciendo combos construyendo otra habitación al lado que nos pueden ayudar no va a ser lo mismo poner un cuarto de baño al lado de una habitación que poner un cuarto de baño en un patio o sea no te va a dar mucho me da más puntos en el patio no sé pero que tú puedes ir haciendo los combos y la verdad es que a mí me gustó mucho yo no sé si tú lo habías probado si yo lo probé de hecho yo lo probé hace ya bastante tiempo y a ver a mí me gustó mucho de hecho un juego que por lo general hasta que lo sacaron aquí en España no era muy caro a lo mejor por 26 euros lo podían encontrar en su versión en inglés o en su versión en alemán a ver el juego es totalmente independiente del idioma y la verdad es que lo probé y me gustaba pero claro fue cuando yo lo jugué del grupillo fue el único al que le gustó porque claro la gente se lió mucho a la hora de las puntuaciones finales que es verdad que puede ser un poco tal pero no sé a mí me gustó mucho y no sé ahora en español más o menos ¿el precio? sí el precio creo que andaba en 40-45 40-45 son muchas losetas y la verdad es que está muy bien a mí me gustó si os gusta es un juego no sé sudo pero sí que voy a tener que estar atento a muchas cosas así que si estáis empezando probadlo primero si luego ya se os gusta ya a la luz bueno pues ese es el juego que recomendamos esa semana que se llama Castle of Mad King Ludwig bueno pues eso ha sido el programa de hoy en el que hemos hablado con Josep María Ayubé de su juego Cuco Estrena Cuco Kiko Estrena Nido de los premios que ha conseguido tanto el de Francia como en Córdoba la novedad que viene próximamente por por debir las noticias que hemos hablado hoy bueno pues hemos aprendido muchas cosillas ¿no Antonio? por supuesto y se han entretenido con nosotros si no con nosotros de nosotros pero lo importante es que se diviertan eso es lo más importante entretenerse y divertirse y nada como siempre que pasen buena tarde que juguéis mucho y a jugar a jugar